Me amaste a mí cuando nadie me amó Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste el nombre Yo soy tu niña, la rica de tus ojos Porque me amaste a mí y me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Te amo más que a mí vida 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 Me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Señor Cuánto nos ha sonado por eso Lo que dice a tu hijo Señor en la cruz Para que viviera por nosotros Gracias Señor por ese amor inmerecido Señor Gracias por esa paz Padre Tuya la gloria y tuya la honra Amada en la sangre Bendito Señor Bendito Jesús Abra nuestras vidas Padre en esta hora Queremos más que a ti Señor Bendito Jesús